Extendida, diferente en cada rincón, amanecida como una flor, trasnochada, doliente, renacida, cansada de la espera y la desigualdad, está la Argentina que queremos, vibrando en la tierra, el agua, los pasos de su gente, los millones de ojos, el trabajo y los días, en el aire del sueño, del baile y la pollera, está la Argentina que queremos, en la memoria fresca y en todos los derechos, en los paisajes humanos, en las manos, en los costados de la transparencia y el pasado, está la Argentina que queremos, por eso salimos a buscarla, el frente amplio progresista se convirtió en viaje, el tiempo se volvió propuesta, 20 ideas para 20 años, y 20 años es mucho, toda una vida, una generación, un país mejor, teníamos que encontrar al porvenir, y traerlo hasta nosotros, no hizo falta, el porvenir convive en cada casa, en los caminos, en los faros del mar y el lucero de la mañana, como dice la gente, tenemos que hacernos un porvenir, y es cierto, el porvenir se hace, como quien lo construye en el torno o con la máquina de coser, como quien sabe que no es futuro por llegar, somos nosotros, tomando cada pedazo de tiempo, para ser el país que añoramos, el porvenir ya llegó, está enredado en las sábanas de las noches, en medio del amor y las palabras, es la música del puro presente, el porvenir puede ser también, venir por, puede darse vuelta, y venir por cada uno, y nosotros, venimos por la palabra empeñada, por la constitución y la igualdad de género, por el derecho a tener derechos, por el trabajo y la producción, por un nuevo federalismo, por la integración latinoamericana, no venimos por más, ni por menos, ni por todo, venimos por la patria que abrazamos desde chicos, la patria de la infancia, venimos por los chicos y los jóvenes, por la invención y la memoria, y por la energía y el compromiso que todo lo transforma. El porvenir es una bandera celeste y blanca, un viaje para conocernos, una propuesta múltiple, infinitos acuerdos, abrazos, muchos no, y muchos sí, y los aún, los todavía, un ansia de felicidad, y la convicción, de cambiar el país. Muchas argentinas, bailan la canción del porvenir, son los ciudadanos, que cambian la espera, por esperanza, la queja, por acción. Entonces, adelante, con el corazón en flor, con los ojos preparados, por ver, y cada uno, a lo que hay que hacer. Música 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 Música